Desde la semana pasada y por presentar un cuadro de dengue, el arzobispo del arquidiócesis de Calapa, Monseñor Hipólito Reyes Larios, fue hospitalizada en el centro de alta especialidad. Su estado de salud se reporta como delicado. El presbítero se suma a la estadística de los más de seis mil casos de dengue en la entidad. Se sabe que fue internado el pasado viernes en el área privada. Cabe mencionar que desde el fin de semana pasado Hipólito Reyes ha sido reemplazado por otros sacerdotes en la celebración de la homilía que se celebra los domingos en la Catedral Metropolitana.